La siguiente colección de moda está pensada para mujeres actuales y que saben lo que quieren. En una apuesta fuerte de tendencias, en la constante búsqueda de un estilo para cada mujer, Rafinata sigue presentando lo que es Moda Primavera Verano 2013. Luna y Mabel Bernardes desfilan en exclusiva para Simplemente Corrientes, lo que los diseñadores de sus grandes marcas sugieren para una mujer actual. Las calzas son comodines a toda hora. Las que combinan texturas engomadas y modal son protagonistas en la noche. La combinación es con una camisola de gaza color coral de ruedo irregular, uno de los ítems de esta temporada. Los accesorios de moda exhiben dijes de cruz. En imágenes, un pantalón de gabardina viene al cuerpo con recortes en la gama del beige, con botones en las botamangas. Una buena combinación es con esta remera de escote B azul marino con estampas de lurex delineando destellos dorados. Atrevido y sexy es este vestido mini de diseños traples totalmente drapeado en una linda composición de fucsias y turquesas. Las imágenes hablan por sí solas y hay que lucirlo muy bien. En la pasada final, las tendencias vintage y el estilo Marilyn se imponen en este vestido que ostenta tonalidades marrones y beige, además de negro. Es de gaza estampada de largo a la rodilla. Para las usuarias de tarjetas del Galicia, los jueves son excepcionales. Tres cuotas sin interés y 15% de descuento. Un especial agradecimiento para Azucena Zapatos, que prestó las creaciones que las modelos lucen en los pies y un deseo de feliz Día de la Madre a todas sus clientes.